Quiero aprovechar para decirles que así como el lunes es quién es quién en los precios y el martes es de la salud, ya vamos a dedicar miércoles para créditos, para hablar de créditos aquí, con toda la información. Y jueves para los programas de bienestar y el viernes para todos los proyectos de desarrollo que consideramos prioritarios o estratégicos. Porque nos interesa mucho en esta idea de que el gobierno somos todos, que todos estemos informados. Esta conferencia la ven mucha gente, en los últimos tiempos nada más en mi Face, ha llegado hasta dos millones de reproducciones en mi Face. Entonces, aprovechar para hablar sobre estos temas y que el que esté interesado, requiere, necesita un crédito, sepa cuál es el procedimiento. El que quiera tener información sobre un programa de bienestar, que sepa, sea un adulto mayor, sea un joven becario, sea una niña, un niño con discapacidad. El que esté participando en el programa La Escuela Es Nuestra, también es importante que se sepa sobre las reglas. Hablaba yo de que estamos procurando, porque el informe tiene un consejo de administración donde participan empresarios y obreros y hay que tomar en cuenta sus puntos de vista y ellos son los que deciden, pero nuestra propuesta es de que entreguen de manera directa los apoyos y que aquí vengan los arquitectos y se dé orientación sobre diseños arquitectónicos, sobre cómo construir en las distintas regiones del país, para no ser todo así, un informe, porque es distinta, una casa en Sonora, que es una casa en Yucatán. Además, se tendrían páginas para que haya orientación técnica de arquitectos, de ingenieros y desde luego los que conduzcan el programa, pero así nos ayuda la gente, gobernamos todos, nos ayudan a empujar el elefante.